Y Rey comenta, Superfly, de nueva cuenta en Arena Coliseo de Monterrey y todos listos para el próximo viernes 23. Acaba de haber una intervención de la secta del Mesías y el próximo viernes van en contra de ellos. Así es, una vez más la secta no sabe perder y mucho menos sabe lo que es ganar. Y el viernes aquí en la Coliseo les vamos a demostrar que la Fuerza Aérea somos superiores a ellos. Rey comenta, ¿qué pasó? Así es, la secta siempre se ha metido en nuestras luchas. Y esto, el próximo viernes va a haber una carnicería, la secta se va a acabar, la Fuerza Aérea somos los mejores. Los invitamos, el próximo viernes, aquí en la Arena Coliseo. ¿Qué me pueden decir también de la tercia que llevan? Van con hombres sin miedo, desde Laredo llega hombres sin miedo. Un gran compañero que tenemos en Nuevo Laredo y con él vamos a acabar con la secta, porque no sirven para nada. Él junto con nosotros fue un iniciador de este concepto de la Fuerza Aérea y sabemos que llevamos una buena pared.